Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12, correspondiente para hoy miércoles 7 de julio del año 2021. Les saluda Gabriela Solórzano y es para nosotros un placer el que desee informarse con nosotros y que nos permita sobre todo entrar hasta las puertas de sus hogares. Saludamos a nuestra audiencia y quien se encuentra a través de nuestro sitio web y de nuestras plataformas digitales. Los invitamos a compartir nuestra transmisión en vivo de inmediato con nuestras informaciones. La Comisión de Justicia y Paz del Arquidiócesis de Managua emitió un mensaje al pueblo de Nicaragua donde muestra y expresa su preocupación por la coyuntura nacional. Los detalles a continuación. La Comisión de Justicia y Paz del Arquidiócesis de Managua emitió un mensaje al pueblo santo donde expresaron con preocupación y tristeza la migración de nicaragüenses, en su mayoría jóvenes, por persecuciones políticas mismas que han constatado. En la misiva hicieron suyas las palabras de Monseñor Rolando Álvarez emitidas en la homilía del pasado 27 de junio, donde afirmó que Nicaragua no solo tiene miedo, sino también terror, angustia y zozobra. ¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado a un túnel a una noche de oscuridad? ¿Cuánto miedo en la noche? La noche se ha convertido en sinónimo de miedo y terror, dijo el religioso. Además, en el mensaje se refirieron sobre el panorama electoral. Llaman a exigir con los medios disponibles el respeto al voto del pueblo para que las elecciones sean creíbles, justas y transparentes. Afirman que como cristianos abogan por el respeto a la voluntad de los ciudadanos expresada en comicios libres, por el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses y de los injustamente detenidos, así como la inmediata restitución de sus derechos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. A continuación les presentamos las condiciones climáticas esperadas para las próximas horas en el territorio nacional. Siempre la circulación de la onda tropical número 8 y la número 7 en el Pacífico Oeste. Está la tormenta tropical Elsa, que ha sido convertida también en un posible huracán durante las próximas horas de la noche al amanecer de hoy. Y la onda tropical número 9 circulando de las antillas menores hacia el Caribe Central. Este es Elsa. Elsa se mantiene en estos momentos como un huracán y posteriormente estará ingresando como una tormenta tropical y a una depresión tropical para el próximo jueves a viernes a una tormenta tropical. La onda tropical número 8, la número 9, la número 10 y la número 11, que están circulando hacia el Caribe Central de Centroamérica. Para hoy 7 se mantiene la onda tropical número 8 frente a las costas de Guatemala y México en el Pacífico, la número 9 en el Caribe Central. Y la tormenta tropical Elsa sobre la Florida. La onda tropical número 10 circulando del Atlántico hacia las antillas menores. Para el día 8 de julio mantenemos el jueves el acercamiento a la onda tropical número 9. Tenemos un sistema de baja presión que está localizado en la parte del sureste de Nicaragua. La número 10 acercándose a las antillas menores y la número 11 del Atlántico hacia las antillas. Para el día 9 viernes mantenemos que la onda tropical número 9 se acerca siempre hacia el Caribe Central de Centroamérica. Mantenemos siempre un sistema de baja presión localizado en el sureste de Nicaragua, de Costa Rica y Panamá. Y mantenemos la onda tropical número 10 circulando adelante de las antillas menores. Y la número 11 circulando del Atlántico hacia las antillas menores. Estas son las pocas posibilidades de precipitaciones que tendremos tanto el día de hoy miércoles como mañana jueves. Algunas precipitaciones pero no tan considerables como las hemos tenido en los días anteriores. Y se espera que para el día viernes, sábado y domingo mantengamos un mejoramiento con el acercamiento de la onda tropical número 9 y las bajas presiones que están localizadas en las zonas del sureste de Nicaragua. Las temperaturas mínimas al amanecer en Occidente 24 a 25. Managua, Masaje, Granada 24 a 25. Carazo, Rivas 22 a 26. Madrid, Nueva Segovia 20 grados centígrados. Estelí y Noteja, Matagalpa 18 a 19 grados centígrados. Huaco, Chontaria, Río San Juan de 22 a 25. Río Blanco, Nueva Guinea de 23 a 24. Estelí y Noteja, Matagalpa 26 a 28 grados centígrados. Temperaturas máximas al occidente 30 a 33. Managua, Masaje, Granada 30 a 31. Carazo, Rivas 29 a 30. Madrid, Nueva Segovia de 27 grados centígrados. Estelí y Noteja, Matagalpa 26 grados centígrados. Huaco, Chontaria, Río San Juan de 29 a 31. Río Blanco, Nueva Guinea 26 a 28. Estelí y Noteja, Matagalpa 29 a 30. Estelí y Noteja, Matagalpa 26 grados centígrados. Aumentando los vientos alicios con velocidades hasta de 56 kilómetros de Jhinotepe hacia arriba. De Matagalpa a Huaco con las mismas velocidades. Se espera para el día jueves aumento de velocidades de viento hasta de 63 kilómetros por hora. También tendremos mayor incremento para el día viernes hasta 71 kilómetros por hora. Afectando la zona del centro y la zona pacífico y la zona del Caribe. Para el día sábado también velocidades de viento hasta de 65 kilómetros por hora. También afectándose la zona del Caribe con precauciones para las pequeñas y medianas embarcaciones de fuertes ráfagas de viento que se estarán presentando tanto en el Caribe como también en el Pacífico Sur. La Organización Panamericana de la Salud asegura estar trabajando en la coordinación de la entrega de vacunas donadas por Estados Unidos a la lista de países emitidas recientemente de donde Nicaragua es parte. Aunque todavía no proporcionaron ninguna fecha exacta, aseguran que ya varios países están recibiendo las vacunas. Los millones de personas en América Latina y el Caribe aún no saben cuándo tendrán la oportunidad de vacunarse. Haití, por ejemplo, todavía tiene que comenzar las vacunaciones. Jamaica también está teniendo problemas para tener acceso a un número suficiente de vacunas para cubrir sus grupos de alto riesgo. Algunos países en América del Sur y Central, donde la pandemia ha sido especialmente cruenta, no han logrado tener acceso a un número suficiente de vacunas para vacunar completamente al 3% de su población. Las 24 millones de dosis de COVAX entregadas en la región hasta el momento se han utilizado rápidamente y los países están ansiosos por recibir las entregas adicionales tan pronto como estén listos los suministros. Nuestros países saben cómo desplegar vacunas y están listos, pero necesitan más dosis y las necesitan ahora. Ese es el motivo por la cual la OPS ha instado a las naciones que tienen un número suficiente de vacunas a que las compartan con los países de las Américas que todavía están teniendo problemas y ese llamamiento está comenzando a resonar. Esta semana, El Salvador recibió un millón y medio nuevo de dosis de vacunas nuevas del gobierno de los Estados Unidos a través del mecanismo COVAX como parte del compromiso para compartir al menos 20 millones de dosis con nuestra región. Otros están recibiendo donaciones adicionales a nivel bilateral Bolivia está a punto de recibir más de un millón de dosis esta semana y otras donaciones ya se están preparando. La OPS está encabezando la logística para la entrega de las dosis a través de COVAX y si hemos estado trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, el mecanismo COVAX y los países receptores para asegurarnos de que se satisfagan todos los requisitos y las vacunas lleguen de manera rápida y segura al punto de destino. Si bien valoramos lo hecho por el gobierno de los Estados Unidos, también valoramos las donaciones de México a varios países de América Central y Jamaica, la solidaridad regional ayudará a allanar el camino para salir de esta pandemia. De hecho, estas donaciones están ayudando a COVAX a ampliar de manera importante la disponibilidad de vacunas. Con unas 60 millones de dosis que provienen de los Estados Unidos y más de 11 millones de Japón y así contribuir a la asignación de aproximadamente 143 millones de dosis por parte de COVAX. Si bien debemos depender de las donaciones en el corto plazo, ya estamos planeando para una situación futura en la cual habrá un mayor suministro. La OPS está también determinando el déficit de demanda de nuestros Estados miembros para determinar cómo el fondo rotatorio puede respaldar a los países para satisfacer sus metas futuras con vacunas contra la COVID y otros insumos como jeringas y también equipos para la cadena de frío. En esta misma conferencia, funcionarios de la OPS aseguran que ha surtido a Nicaragua de reactivos para identificar variantes del COVID-19. Sin embargo, Nicaragua no ha reportado ningún resultado. Esperan que próximamente puedan haber resultados y conocer qué variantes se encuentran en el país. El primero es que la OPS cuenta con los datos de los países que han reportado con bastante detalle y eso está expresado en nuestra página web, en los reportes que hacemos, inclusive a nivel subnacional, por edades, por tiempos, etc. En el caso de Nicaragua, la información que recibimos es información espueta a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional y no nos permite hacer un análisis epidemiológico de la situación en Nicaragua. Sin embargo, efectivamente hay fuentes no oficiales que reportan incremento de casos en varios lugares. En ese sentido también reiterar que la OPS ha provisto a Nicaragua de reactivos y de otros elementos para que Nicaragua pueda identificar las variantes que están circulando dentro del país. Para poder implementar esa vigilancia, el país necesita terminar de realizar los protocolos, el entrenamiento, los procedimientos, etc. Y la información que recibimos es que Nicaragua continúa con ese proceso y esperamos que cuando termine ese proceso, Nicaragua pueda reportar qué variantes están circulando en el país. Y siempre en este mismo tema del COVID-19, la Unidad Médica Nicaragüense anunció la reanudación de las teleconsejerías en medio del rebrote de la pandemia. En medio de la situación de rebrote de COVID-19 en Nicaragua, la Unidad Médica reanudó su servicio gratuito de teleconsejerías para ayudar a la población a una atención oportuna de síntomas vinculados a la pandemia. Este sistema siempre ha sido un sistema de que grupos de médicos dan su tiempo de manera voluntaria para ayudar a la población a salir de dudas, sobre todo en este momento en el que ha habido un incremento de los casos. Entonces se han habilitado cuatro teléfonos con cuatro médicos diferentes para que cada día haya uno activo y se pueda entonces resolver el tema de la pandemia, sobre todo de las dudas de las pacientes, como te digo. Entonces se habilitaron cuatro líneas y además de eso, una línea de psicología que está agregada y la atención va a ser de lunes a domingo, es decir, todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Incluso, Marcos, no sé si ustedes lo han estado viviendo como periodistas, pero nosotros, yo ya tengo varias personas conocidas, tanto de mi trabajo como de mi familia, que han estado con síntomas de COVID e incluso gente que ha terminado con COVID moderado a severo. Pero quiero hacer la salvedad, quiero decirte que una de las ventajas que hemos visto en esta situación, en estas circunstancias de esta segunda ola, es el hecho de que hay más experiencia en el gremio médico. Insisten en las medidas de prevención en la sociedad para fortalecer el mecanismo de inmunización que se está realizando desde el MINSA. Las recomendaciones, Marcos, siguen siendo las mismas. Ahora tenemos mucha confianza en el sentido de que ya hay muchas personas vacunadas, esperemos. Bueno, aunque Nicaragua tiene un porcentaje todavía bastante bajo de índice de vacunación comparado con otros países de Latinoamérica, pero ya hay por lo menos cierto grado de tranquilidad con las personas mayores de que hayan tenido acceso a la vacuna y que ya estén vacunados con dos dosis. Pero esto puede dar la falsa sensación de que ya no hay riesgo y la realidad es que vamos a tener que seguirnos cuidando con mascarilla, con distanciamiento social, con lavado de las manos, con evitar aglomeraciones, sobre todo en este contexto que hay un incremento de casos, porque todavía hay un gran porcentaje de la población que no se ha vacunado. Es decir, hasta que no alcancemos el 70 por ciento del 60 al 70 por ciento del total de la población vacunada, no se puede hablar todavía de inmunidad al rebaño y por lo tanto se tienen que mantener todas las medidas, tanto en brote como cuando no hay quizás todavía un incremento de los casos. Pero en el caso de Nicaragua, que ahorita estamos en mero, por decirlo así, incremento de casos, lo ideal es que a pesar de estar vacunado, los pacientes mantengan las recomendaciones, distanciamiento social, mascarilla, manos limpias, evitar aglomeraciones. Marcos Medina, Noticias 12. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más informaciones. Gracias por continuar informándose con nosotros. En noticias de ámbito internacional, el presidente de Haití, Jovanel Moise, fue asesinado este miércoles en su casa por un comando integrado por personas extranjeras. Su esposa está siendo trasladada al extranjero tras recibir un impacto de bala. Actualmente, el país se encuentra bajo un estado de sitio declarado por el primer ministro. El presidente de Haití fue asesinado. Según el primer ministro saliente, Claudio Sef, un comando integrado por personas extranjeras ingresó el miércoles a la casa de Jovanel Moise y le disparó. La esposa del mandatario resultó herida en el ataque y fue hospitalizada. Moise ha gobernado el país más pobre de América por decreto después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran. El presidente se enfrentó a una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que consideraban ilegítimo su mandato. En los últimos cuatro años, el país tuvo siete primeros ministros. Yosef, quien se esperaba fuera sustituido esta semana luego de tres meses en el cargo, pidió calma a la población y aseguró que la policía y el ejército se encargan de mantener el orden. Además de las elecciones presidenciales, legislativas y locales, Haití tiene previsto celebrar un referéndum constitucional en septiembre, tras dos aplazamientos por la pandemia de coronavirus. La reforma, destinada a reforzar el poder ejecutivo, ha sido rechazada mayoritariamente por la oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil. La carta magna actual fue redactada en 1987 tras la caída de la dictadura de Duvalier y declara que toda consulta popular destinada a modificar la constitución por referéndum está formalmente prohibida. Los críticos también han afirmado que es imposible organizar una consulta debido a la inseguridad que sufre el país. En los últimos meses han aumentado los secuestros para pedir rescate, reflejo de la creciente influencia de los grupos armados. Y es que precisamente la Organización de Estados Americanos sesionará esta tarde para analizar la situación de Haití. Estaremos pendientes de estas informaciones, donde las ampliaremos en la tarde. Cambiamos totalmente de tema y es que divulgan un video sobre la detención del líder campesino Pedro Mena. No, 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 no. No, 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 no. Tranquiles, no se estresen, que más se van a... No, es que mire, yo estoy esperando que cualquier día se lo lleven sabiendo que aunque trabajen, aunque lo miren. Yo le dije aquel día, yo le dije aquel día que, mire, yo me he encargado de que Pedro iba trabajando. No llores, hija, no llores. La verdad es que, pero ¿quién está armado aquí? Te voy a tirar esto. No llores, hija. Dios está con nosotros. Dios nunca nos va a abandonar. Y un día se va a terminar todo lo que están haciendo ustedes. Amor, te queremos, ¿oíste? Nosotros siempre vamos a estar para vos. Dios te cuida siempre, papá. Solo les pido que no lo golpeen, así como se lo llevaron. Ya saben que Pedro va sano. Está enfermo porque no lo han dejado ir a buscar medicamentos. Pero Pedro está sano físicamente. Si a mi papá les pasa algo, les va a ir peor a ustedes. La coalición nacional azul y blanco afirma estar en reestructuración tras la detención de sus principales líderes. Trece integrantes de la coalición que están detenidos, de los veintitantos que suman estos nuevos apretamientos. Tenemos a todos los miembros de la unidad nacional, Félix, Tamara, Violeta y las personas de UNAMO, ¿verdad? Que son parte de la unidad nacional y a su vez parte de la coalición. Al doctor Palé, miembro del FDN y recientemente a los cuatro miembros del movimiento compresivo que también son parte de la coalición. Entonces, si suma, te da trece personas que realmente, pues ha sido, hay que ser honesto, ha sido un golpe duro. Entonces, nosotros hemos tenido que, primero que todo, en la medida de lo posible, buscar el recuerdo también porque no pretendemos y tomamos la decisión de no dejar que la dictadura nos desarticule, de no dejar que la dictadura nos encierre a todos y nos deje sin liderazgo. Entonces, bueno, de alguna manera esa preservación toma su tiempo y, además, hemos tenido que estar en una etapa de reestructuración de la manera en la que vamos a funcionar porque varios elementos importantes de la coalición ahora ya no están, ¿verdad? Porque están secuestrados. Entonces, eso hemos estado haciendo. Ya la coalición se reactivó full en sus funciones desde la semana antepasada. Ha estado sancionando con ordinariedad. Y una de las cosas que estamos haciendo, si es cierto que no se ha pronunciado mucho, ¿por qué? Porque hubo un cambio de realidad ahorita y lo que no podemos hacer tampoco es empezar y seguir como que si nada pasó sin tomar en cuenta lo que están diciendo los territorios. Entonces, mucho de lo que está pasando ahorita es que la coalición está viendo hacia adentro, está viendo hacia su base, está viendo hacia dónde está el sentir, por dónde la gente en el territorio, que es la que de verdad nos da fuerza, está viendo o esperando que se den las soluciones a esta crisis. Ya que la vía electoral, pues cada vez, Ostega la está cerrando, cada vez más, pues con cada una de estas arbitrariedades, la salida electoral va perdiendo viabilidad para todos los nicaragüenses. Ahora, vos mencionabas dos aspectos muy importantes, y es el asunto de los tiempos y el tema electoral. En el caso de los comicios previstos para noviembre, ya el calendario avanza, ya los procedimientos también van avanzando y se van cerrando a medida de que avanza el cumplimiento del calendario electoral. ¿Qué postura va a tener la coalición en este sentido, considerando que ya básicamente ustedes no tienen ningún respaldo de algún partido político? Sí, lo más importante acá no es si tenemos o no tenemos un partido político, porque nunca nuestro fin último ha sido necesariamente tener, como convertir a la coalición en un partido. Nosotros hemos estado trabajando más bien en un esquema de alianzas. Nosotros no vamos a desestimar que la ruta electoral es la correcta para solucionar los problemas de un país por la vía cívica y democrática, que es la que nosotros hemos optado, ¿verdad? Va a ser siempre un mecanismo por el cual nosotros vamos a aspirar. Lo que no estamos convencidos es que los comicios del 7 de noviembre, como están configurados, vayan a ser los que van a solucionar ese problema. Entonces nosotros tenemos que exigir la libertad de los presos políticos y las condiciones para que cualquier proceso sea creíble. Si eso no se da, ¿verdad? Que de alguna manera Ortega lo está controlando apuntada a la represión y fuerza, pues entonces nos vamos a tener que enfrentar a un esquema de ilegitimidad, donde ni los nicaragüenses ni la Comunidad Internacional va a reconocer esos resultados impuestos por Ortega. Y lamentablemente, y no es lo que nosotros buscamos, pero el resultado de las acciones de Ortega, vamos a llegar a un esquema de mucho aislamiento. El Ministerio de Educación asegura que invertirá 334 millones de Córdobas en rehabilitación de 43 centros educativos. Miriam Raudez, ministra de Educación, lo dijo hoy en una conferencia. Veamos los detalles. Para este segundo semestre, nosotros vamos a tener una inversión de 334 millones en 43 centros educativos. Entonces, vamos allá a focalizar, entregamos en el segundo semestre también pupitres, que tiene que ver muy importante para nosotros en este segundo semestre, que vamos a dejar ya todos los centros de estudio ya completando los pupitres, que son tan importantes para que los muchachos puedan tener una educación con más seguridad y además con más tranquilidad y espacios dignos, como decimos nosotros. Pero también en este segundo semestre, además de esos 43 centros, de esos 43 centros que vamos nosotros a invertir, esta cantidad de 334 millones, también vamos a tener la atención a 502 centros con obras menores. Siempre estamos con obras menores nosotros. Además de que tenemos nosotros la planificación de grandes intervenciones en las escuelas en términos de infraestructura, también tenemos las reparaciones menores. Pero además de eso, tenemos el plan de acompañamiento que le damos a los centros para en el programa Escuelas Bonitas y Saludables. Entonces, esto lo hacemos en coordinación con la comunidad, con la familia. Es decir, no se precisa hacer grandes reparaciones, sino que estar siempre pendiente. Uno, en el cuido, que es fundamental para nosotros, porque nosotros además de que estamos invirtiendo en la construcción de estos centros de estudio, que marcan un hito en la historia de este país, tener en todos los municipios de Nicaragua centros emblemáticos hermosos. Ustedes lo han visto, porque las inauguraciones, la gente las disfruta mucho. Entonces, estos millones de cordos, estos más de mil millones de cordos, pues justamente tienen que ver con todo el tema de la planificación que hemos hecho y que se vea, que el pueblo vea que ahí está la inversión pública en mejoras de centros educativos. Eso para nosotros es muy importante. Estas vacaciones intersemestrales nos van a ayudar a nosotros a trabajar con más holgura en el tema de la infraestructura, porque no están los niños, los contratistas trabajan más tranquilos, se puede decir, sin crear ningún peligro, porque a veces los muchachos te están cruzando de un pabellón a otro y esto puede ocasionar algún accidente. Entonces, en estas dos semanas nosotros vamos a marcha forzada y fuerte, pues para nosotros ya iniciar el segundo semestre, siempre continuar con la inversión en infraestructura, pero ya en eso, focalizado en esos 42 centros y en esas otras obras que vamos a hacer, que es de esos 502 centros que son obras menores. Las obras menores, no crean que son tan menores, porque se trata de mejorar batería sanitaria, por ejemplo, es tan vital. Se trata también de algún tema de agua y saneamiento, por ejemplo, que es vital. Se trata de al techo, que es vital también. Entonces, no son tan menores. Nosotros decimos obras menores porque nada, tienen que ver con una inversión de 58 millones, por ejemplo, que tiene un centro de estudio para su rehabilitación. Pero realmente es una inversión bastante importante que nosotros tenemos en este tema de las reparaciones menores. Vamos a, en este 2021 atendimos 262 centros con un costo de más de mil millones y de adicional a estos 262 vamos a atender esas 502 reparaciones que son menores. Y en todo el año vamos a entregar 90 mil 38 pupitres con un costo de más de 55 millones de corno. Entonces, infraestructura escolar, que no solamente es entregar la escuela, es entregarla con todos los requerimientos, es darle los pupitres, los escritorios para maestros. Cambiamos totalmente de tema en el ámbito de noticias internacionales. Un periodista neerlandés especializado en investigaciones criminales se encuentra entre la vida y la muerte tras haber resultado herido de bala en un ataque calificado como crimen contra la libertad de prensa. Conmoción en Países Bajos. Un periodista especializado en investigaciones criminales se encontraba el miércoles entre la vida y la muerte tras haber sido herido de bala un día antes en Ámsterdam. El ataque contra Peter Ardebris causó indignación entre los habitantes de la capital neerlandesa. El alcalde lo dijo muy bien ayer. Es un héroe nacional. Alguien que se levanta contra la injusticia simplemente hace cosas muy buenas. Es un periodista de investigaciones criminales que hace ruido hasta que la gente escucha. Y creo que Países Bajos lo necesita por mucho tiempo más. El periodista y presentador de 64 años recibió varios disparos en una calle del centro de Ámsterdam hacia las 19.30 horas, cuando abandonaba un estudio de televisión tras participar en una tertulia. Conocido por su papel en varios casos criminales, suele aparecer como portavoz de víctimas o en el círculo más cercano a testigos clave. Durante su carrera ha recibido varias amenazas de muerte. Se ha cometido un crimen contra un periodista y este crimen es un atentado a nuestros valores fundamentales, a la libertad de prensa. Según el jefe de la policía local, tres personas han sido detenidas y entre ellas se encuentra el presunto autor de los disparos. Y siempre hay noticias de ámbito internacional. Isaac Herzog, ex líder del partido laborista y con gran larga carrera política, tomó hoy posesión como nuevo presidente de Israel. Isaac Herzog, ex líder del partido laborista y con una larga carrera política, tomó posesión como nuevo presidente de Israel prometiendo trabajar para toda la ciudadanía con la meta de aplacar la división y la larga polarización política del país. Durante un solemne acto en el Parlamento israelí donde juró el cargo y sustituyó formalmente al hasta ahora presidente Roy Ben-Riblin, el flamante nuevo jefe de Estado de 60 años se comprometió a bajar el tono, reducir las llamas y calmar las cosas tras una larga etapa de tensión y bloqueo político. Herzog fue elegido como presidente a inicios de junio en una votación en el Parlamento donde recibió el apoyo de 88 diputados en una Cámara de 120 y se impuso a otra candidata, Miriam Pérez. Su figura tampoco es desconocida en la alta esfera de la política israelí. En el pasado lideró el partido laborista y su padre, el difunto Haim Herzog, fue ya presidente de Israel entre 1983 y 1993. La ceremonia de investidura de Herzog marcó también la despedida de Rivlin que terminó su mandato de siete años tras tener que lidiar con la inestabilidad política del país. Un mes después, Perú sigue esperando saber oficialmente quién será su nuevo presidente mientras los partidos del candidato izquierdista Pedro Castillo y de la derechista Keiko Fujimori acampan en plazas de Lima para defender sus votos. Un mes después del reñido balotaje, Perú sigue sin saber quién será su nuevo presidente. Mientras la autoridad electoral dirime impugnaciones de votos antes de proclamar a un ganador, simpatizantes del izquierdista Pedro Castillo y de la derechista Keiko Fujimori acampan en plazas de Lima. Los seguidores de Castillo, un profesor de escuela rural, pernoctan desde hace más de tres semanas en la Plaza de la Democracia, frente al edificio del Jurado Nacional de Elecciones. A solo siete cuadras, seguidores de Fujimori instalaron su campamento en el Paseo de los Héroes Navales frente al Palacio de Justicia. El conteo oficial del balotaje dio a Castillo el 50,12% de los votos sobre el 49,87% de su rival, pero Fujimori pidió anular miles de sufragios denunciando irregularidades, lo que ha retrasado la proclamación de un vencedor. A pesar de las denuncias de fraude formuladas por Fujimori, observadores de la Organización de Estados Americanos afirman que los comicios fueron limpios sin graves irregularidades. El jurado no tiene plazo para proclamar al nuevo presidente, quien debe asumir el poder el 28 de julio. Ahora volvemos a nuestra nación y es que unas 22 personas no videntes se capacitarán a través de talleres que están impartiendo en la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela, Toledo. Alrededor de unas 22 personas con discapacidad se están capacitando en la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela, Toledo, con los talleres de fitoterapia y masaje integral como una forma de mejorar la economía familiar, dijo Yader Guillén, miembro de esa organización. Contamos con personas interesadas en progresar y es aquí donde la Organización de Ciegos como tal ha promovido distintos talleres de capacitación y ahorita estamos llevando a cabo dos simultáneos. Uno es de fitoterapia en síntesis, es hablar o es conocer las plantas medicinales y cómo las podemos utilizar para con la población. Y dos es masaje integral. El masaje es para que las personas, igual las personas con discapacidad visual, tengan una forma de emprender a futuro y pues mejorar un poco la economía familiar de cada uno de ellos. La capacitación tiene una duración de casi dos meses. El de fitoterapia para reforzar y aprender nuevas cosas y ponerlas en práctica a la hora de atender a los pacientes y saberlos cómo tratar, recetar. Yo trabajo a domicilio, yo tengo conocimientos del masaje, pero aquí hay nuevas técnicas, que eso es lo que estamos aprendiendo, nuevas técnicas que no conocíamos. Y pues ampliarme más en los conocimientos para así buscar cómo tener más pacientes. La cuestión del masaje es muy poco. Hay pocas personas que tienen esa cultura de estarse haciendo masaje periódicamente, pero de eso se trata, ir abriendo nuevos espacios, ir sensibilizando a la gente, que vayan aprendiendo de que el masaje no es por puro gusto, sino por una necesidad para mejorar nuestra calidad de vida. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más de Noticias 12. Noticias 12. Noticias 12. Gracias por continuar en Sintonía de Noticias 12. La psicóloga Ángeles May recomienda a los padres y madres de familia el cuido responsable del uso de la tecnología en los menores de edad. La psicóloga Ángeles May dio a conocer que el uso excesivo de la tecnología digital puede contribuir a la depresión, ansiedad y obesidad infantil. Se estima que más del 50% de niños y niñas entre los 6 y 11 años usan dispositivos móviles y ordenadores con acceso a internet. Si un uso adecuado y una gestión por parte de los padres, esto viene a resultar en riesgo a futuro, ya que se expone lo que es superior a la ciudad y nosotros muchas veces no tenemos mucho control de lo que los niños hacen con lo que son los dispositivos móviles, las plataformas sociales y todo el contenido que se comparte en la red. Aumenta lo que es la dependencia, la dependencia de estar constantemente conectado a una pantalla, lo que es la depresión, inclusive lo que es la obesidad infantil en niños de edades bastante tempranas. May insta a los padres a tener una mejor comunicación. Por lo general, cuando los niños no tienen una buena comunicación con sus papás, ellos siempre tienden a buscar el apoyo, lo que es la amistad o la aceptación social con otras personas en línea. Siempre buscan a niños en comunidades como los foros de juegos digitales y todo esto, en donde compartir sus ideas y poder estar socializando. Entonces, esto viene a plantear un reto para los padres porque los niños no se están comunicando, no están diciendo lo que sienten, cuáles son sus necesidades o sus emociones en el momento de que tal vez puedan tener algún problema. Y es bastante preocupante porque a nosotros, como padres, no estar conscientes de lo que le pasa a los niños, estos están más susceptibles a correr riesgos externos. Lo primero es que no hay que negar el uso de la tecnología. La tecnología es algo que ya está en nuestra vida y no es irreversible. Al contrario, los niños se han visto bastante beneficiados en el tema de lo que es el aprendizaje porque ahí existen muchas plataformas que tal vez en nuestro país no brindan un contenido enriquecedor y en otros lugares sí, a través de la internet, sí tenemos acceso a él. Pero sí, lo que es la gestión de sus datos, el tipo de contenido, la privacidad debe ser gestionado por el padre. Aparte de eso, el padre tiene que educar al niño en lo que es el respeto a su privacidad y qué tipo de contenido, tanto como puede ver a como puede distribuir en internet. Noticias 12, Darlen Tellez. El líder de Yatama, Brooklyn Rivera, manifestó que a algunas comunidades de la costa caribe persiste la violación a los derechos humanos, asimismo la vulnerabilidad que dejó el paso de los dos huracanes. El líder Yatama, Brooklyn Rivera, manifestó que continúa la inseguridad ciudadana en las comunidades indígenas de la costa caribe. Tampoco hay seguridad jurídica, sumado a la situación de calamidad que se mantiene en algunos lugares debido a los huracanes del año pasado. Los delitos de ataques, de violencia, de violación de derechos humanos, eso continúa diario en los diferentes territorios de la región. Sumado a eso, una situación de calamidad que se mantiene debido a las afectaciones que ha habido por la pandemia, por las inundaciones, por los huracanes, no se ha atendido de forma sostenida, ni siquiera ayudado para la rehabilitación de las actividades productivas de la población. De tal forma, la gente está con hambre y ahí lidiando con la situación de violencia y a la vez buscan cómo sobrevivir en condiciones muy complicadas, muy difíciles. Esa es la realidad que nos encontramos. Rivera manifestó que es preocupante que ya entró el invierno y algunas comunidades de esa localidad continúan vulnerables, por lo que generará más crisis. Se ha levantado la veda de pesca, de langosta. Entonces, miles de gente se han ido al alta mar, sobre todo alrededor de los callos místicos, callos perlas, cornaelan, para tratar de sufrir parte de sus necesidades. Es el único, digamos, fuente de vida que ahí genera algunos ingresos para las familias. Pero también hay mal tiempo, intensa lluvia, fuertes vientos. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando el resto del mes. Noticias 12, Darlen Tellez. El Consejo Supremo Electoral, a través de un comunicado, informó la aprobación de las demarcaciones de centros de votación y la entrega de padrón electoral provisional. Daremos lectura a la parte medular del comunicado y dice así, El Consejo Supremo Electoral informa que magistrados y magistradas de este poder del Estado aprobaron este miércoles 7 de julio las demarcaciones y ubicaciones de los centros de votación donde funcionarán las juntas receptoras de votos de cara a las elecciones generales a celebrarse este próximo 7 de noviembre del 2021. El Consejo Supremo Electoral instruye a sus direcciones técnicas correspondientes suministrar a los partidos y a las alianzas políticas la cartografía electoral a más tardar el día viernes 9 de julio a través de la Dirección General de Partidos Políticos. Además, se ha dispuesto a entregar a más tardar el día 9 de julio a las alianzas y partidos políticos el padrón electoral provisional en formato digital esto con el propósito de asegurar que todos los partidos políticos y alianzas de partidos políticos tengan los instrumentos necesarios para aprovechar al máximo el proceso de verificación ciudadana en cada centro de votación este próximo 24 y 25 de julio. El Consejo Supremo Electoral reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la democracia, la paz y la tranquilidad de nuestro país e invita a todas y a todos los actores correspondientes a trabajar juntos y juntas para consolidar un padrón electoral donde estén incluidos todos los ciudadanos y ciudadanas de acuerdo a lo establecido en la ley. Cambiamos totalmente de tema y es que el sector selectivo formal de taxis continúa siendo afectado por el sector ilegal. El presidente de Único Taxma manifestó que las constantes alza a los combustibles ha ocasionado que el sector taxi formal empeore sumado a la amenaza pendiente de los ilegales y los que trabajan a través de las aplicaciones les toman ventajas por lo que insta al AirTragma a regular dicha situación. Porque también tenemos la amenaza pendiente de lo que son los ilegales y además de eso unas aplicaciones que andan ofreciendo valor que dice que uno ponga el valor del pasaje. Entonces claro que nos afecta, eso nos seguirá afectando el aumento del combustible y la solución que nosotros vemos es la regulación que debe tener el Instituto Regulador del Transporte para las modalidades que no están autorizadas porque eso nos afecta, pues quiera sea o no, nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos lo correspondiente como cooperativa ante la municipalidad, ante la DGI, y sin embargo otros no aportan nada y eso es beneficioso para ellos pero para el que asume con responsabilidad todos los tributos que te exige para poder trabajar en este servicio, sí nos afecta. Bermúdez afirma que se contabilizan siete meses de incremento de los combustibles. El valor que utiliza el concesionario para echar combustible se le ha elevado en aproximadamente 5.000 Córdoba para poder operar porque prácticamente esos ingresos son los que están perjudicando el bolsillo del agremiado. Si bien es cierto que hay otras modalidades autorizadas como son las mototaxis pero estas pudieran cobrar un poco menos pero no están en el marco de lo que es la formalidad de la ley 524, ley general de transporte, la que establece áreas específicas para que estos trabajen pero sin embargo ellos se meten en algunas pistas y avenidas pero ocasiona un peligro para el usuario ya que es muy frágil ese tipo de modalidad y a veces ellos abusan aumentando el número de pasajeros que puedan llevar. Noticias 12, Darlene Tellez Gracias Darlene por tu reporte De esta manera finalizamos con nuestras informaciones para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente a nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano Gracias Darlene por tu reporte